Una nueva aventura nos espera, es una experiencia que de verdad le hemos puesto muchísimo empeño para que salga muy bien pero sobre todo que también las vamos a compartir con ustedes, espero que les guste y bienvenidos a 8 días con mi hermano en el sureste mexicano Buenos días muchachos, buenos días como están, oigan arrancamos nuestro primer día juntos y estamos prácticamente en Expugil a una hora y media de Chetumal estoy con mi hermano y hay un nuevo integrante muchachos, allá atrás está mi señor padre, hola bueno pues chequen lo que pasa en este primer día juntos en el sureste mexicano oigan aquí en medio de la selva hacen queso ahí está miren, ahí está según él se va a ir en bici hasta la casa del abuelo quiero ver eso Julio, quiero ver eso ah pero te querías venir en bici ¿verdad? abuelo ya tenemos hambre ah 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 ¡Gracias!